Bueno, buen día. Tenemos este panel que está vinculado a temas de los que estuvimos hablando durante todo el evento. Hablamos de transición energética y qué más importante que el aporte que puede hacer la minería a esa transición. Así que vamos a estar hablando un poco de esto desde diferentes miradas. Empezamos por el secretario de Minería para que nos cuente un poco qué está pasando. Hoy en el país se habla mucho del RIGI, de proyectos que puedan subirse y hay todo un marco que también soporta esta minería en desarrollo. ¿Querés contarnos cómo está este tema? Sí, buen día. En primer lugar, gracias a Sam Chan por la invitación y buen día a todos. El RIGI tiene una cierta historia con la minería desde antes de nacer porque tiene un parentesco con una ley que se sancionó en la queda del 90, que es la 24.196, los que están familiarizados con la industria seguramente la conocen, aprobó el régimen para la inversión minera y tenía entre algunos beneficios uno esencial, que era justamente la estabilidad fiscal y cambiaria, por hasta 30 años, por la vida del proyecto y hasta 30 años. Y esto le permitía a los proyectos estabilizar la carga fiscal y el régimen cambiario que tenían vigente o que estaba vigente en el momento en que presentaban un estudio de factibilidad. La sola presentación del estudio de factibilidad, si era aprobado y era admitido, le significaba adquirir el derecho a esta estabilidad. Que funcionó muy, muy bien durante varios años, algunos años incluso de crisis severa, hasta que en dos momentos, en la década del 2000 y pico, lamentablemente fue alterada y todavía en algún sentido vivimos con los efectos de esa alteración. Pero bueno, lo que quiero decir es que el RIGI es un mejoramiento y un perfeccionamiento de algunas nociones que ya estaban en la ley, que sigue vigente, esto es importante, es decir, los proyectos mineros van a tener dos escenarios según que lleguen a los umbrales de inversión del RIGI o que no. La ley de inversiones sigue vigente con su noción de estabilidad, lo mismo el RIGI, y por cierto tenemos una enorme expectativa de que este régimen sea un incentivo para las grandes inversiones que requieren tanto los proyectos de litio como cobre y otros, pero los que hoy están más a la luz y llaman más la atención del mundo inversor son el litio y el cobre. ¿Hay alguna forma de cuantificar cuál puede ser el impacto del RIGI o de la normativa que venía vigente? Digo, en cuanto a las cuentas públicas y también la atracción de inversiones de las que se hacen. Algunos números para compartir son, por ejemplo, aún sin vigencia del RIGI, en este segundo semestre en materia de litio, la Argentina va a incrementar un 50% de su capacidad instalada de producción de carbonato o de hidróxido de litio. Hemos tenido una primera inauguración de una planta en Salta por la empresa Eramine y está anunciado para fin de octubre la inauguración de una planta de producción de hidróxido de litio por POSCO, una empresa coreana. Eramine es un joint venture chino-francés, francés-chino. POSCO es una empresa de Corea que va a inaugurar su planta. Esas son las dos plantas, más potencialmente una tercera, han incrementado en un 50% la capacidad de producción de litio. Los proyectos de cobre son un universo en sí mismo y en general estamos hablando de inversiones que significan un gasto de capital para ponerlos en marcha, construirlos y ponerlos en marcha, que siempre excede los 3.000 millones de dólares. Y más tiempo, ¿no?, también. Y mucho más tiempo, sí. Los tiempos de maduración de un proyecto de cobre son más largos, todo tiene otra dimensión y el cobre en sí mismo va a ser un desafío para poner a prueba la perseverancia de nuestro sistema jurídico y político. Yo sé que muchísimos políticos, dirigentes y líderes de las provincias, esto lo saben bien, todos los actores de la minería tenemos que entender que tenemos por delante recurriendo al cliché de la política de Estado, pero la tenemos que hacer real, la tenemos que vivir como tal. Si no, va a ser muy difícil que la llevemos a la práctica de verdad. A ver qué opinan en Catamarca, si es verdad que están esperando esto, que la minería se convierta en una política de Estado, a pesar de que la provincia ya está muy consolidada, ¿no?, en el sector minero. Sí, yo siempre lo digo, lo decimos desde las provincias que tenemos desarrollada la actividad, o que pretendemos tenerla más desarrollada, que Argentina es hoy un país con minería, no es un país minero, y la política minera de Argentina es muchas veces la suma de las políticas que implementan las provincias que tienen minería. Y en ese sentido creo que claramente hay que fortalecer y darle la transversalidad necesaria a esta política para que se transforme, como dijo Luis, en una política de Estado, y eso se hace, como dije, con políticas transversales, no solo con aquello que tenga Luis en la Secretaría de Minería de Nación, que resolver o aportar, sino con muchas otras cosas, que si bien el RIGI es un incentivo, es un incentivo que tiene que ver con lo fiscal, pero los incentivos que por ahí la actividad, además del incentivo fiscal, necesita muchas otras decisiones que pueden ayudar a que determinados proyectos o determinadas zonas, como es toda la zona andina de Argentina, se pueda desarrollar y tiene que ver con la infraestructura, con obras viales, con ferrocarriles, con decisiones políticas también de las provincias, en decidirse a empezar a hablar y a tratar de desarrollar la actividad en cada uno de su territorio. En ese sentido, digamos, creo que cuando todo esto se sume y se concatene de una buena manera, vamos a tener mucho más desarrollo en las provincias andinas, que son básicamente las que tenemos mayores potenciales geológicos y vamos a poder hablar de que en Argentina la minería se transformó o se transformará en una política de Estado. Entonces, claramente el desarrollo del litio nos ha dado un impulso en los últimos años, pero el verdadero impulso económico de la actividad lo va a dar el poner en funcionamiento alguno de los siete, ocho proyectos de cobre que tenemos en estado potencial, que claramente en el caso de Catamarca, como el proyecto Mara, que es un proyecto importante, que está en Catamarca, como vi en un video hace rato que lo nombraban como que estaba en San Juan, pero Mara está en Catamarca, es uno de los proyectos importantes. San Juan tiene otros proyectos importantes que ya sea en San Juan, en Salta, en Catamarca o en Jujuy, que se puedan activar proyectos importantes, aporta al conjunto de la minería para que ésta se pueda desarrollar y poder tener el horizonte de crecimiento que la minería necesita en Argentina para que con un potencial geológico similar al que tiene Chile, compartiéndolo, como siempre se dice, que también, si bien no es lineal, pero compartiendo la cordillera de los Andes, Chile exporta cerca de 50 mil millones de dólares al año en minería y Catamarca 3 mil 800, 4 mil millones, cuestión esta que claramente marca cuál es la atención que se le da a la minería en Chile y cuál es en Argentina. Y desde la provincia, mientras la provincia está esperando algún tipo de definición, esto de convertir a la minería en una política de Estado o tomar algunas decisiones sobre esto, desde la provincia se está haciendo algo, hay un plan para motivar a esos proyectos que a lo mejor están destinados a morir antes de nacer cuando no hay infraestructura, cuando la inversión en algunos puntos es más alta de las que están en sus modelos de negocio. Bueno, en Catamarca se han hecho todos los esfuerzos, se tratan de bucear sobre todas las posibilidades, se han hecho inversiones público-privadas, inversiones públicas que han ido en torno de, en algunos casos, dar infraestructura de logística y en otros casos también comunicar poblaciones que permitían que la situación o la aceptación sobre la actividad se fortalezca y la provincia, como la provincia de Catamarca, hace todos los esfuerzos que están a su alcance para que la actividad se inserte como una de las actividades de los tres pilares fundamentales del desarrollo productivo de Catamarca, que son la minería, la agroindustria y el turismo. La minería tiene el peso de ser el motor económico que permita, dentro de una serie de políticas de Estado, desarrollar la agroindustria y el turismo, porque en términos de sustentabilidad en el tiempo, la minería empieza y se termina y debe de ser la que aporte el motor económico para desarrollar las otras dos que van a perdurar y básicamente, porque también en Catamarca coincide la zona en donde se desarrolla la minería con un gran potencial de agroindustria y de turismo. Entonces, ese es el esquema que la provincia plantea, pero también las provincias en general, Catamarca y las provincias, por ahí no tienen el poderío económico para pensar muchas otras obras de infraestructura, pensarlas, las podemos pensar, digamos, no tenemos la posibilidad de materializar sin el apoyo de, como dije recién, de que se haga una transversalidad en el desarrollo y que podamos contar con cuestiones que realmente van a cambiar algunos valores dentro de una matriz de decisión que tienen todos los proyectos mineros con sus análisis y permitan, por ahí, volcar la decisión a que ese proyecto que en vez de desarrollarse en otra parte del mundo se termine desarrollando en Argentina. Claro. Ignacio, te toca la pata privada, ¿no? Hacer seguramente todos los días ese análisis, ver el presupuesto, cómo cambia el precio del litio internacional, cómo va a ser en el futuro el proyecto. ¿Querés contarnos desde Arcadium Litium qué están haciendo y también qué proyecciones tienen? Buen día a todos. Gracias por la invitación. Arcadium Litium es el producto de una fusión entre dos empresas exitosas en Argentina, que fueron Leiben y Olkem. Nacimos en enero y tenemos una capacidad de producción que, bien mencionaba Luis, incluido en esos números de 50.000 toneladas de litio equivalente aproximadamente, en nuestro proyecto en Catamarca, Jujuy, y en la planta de crudo de litio en Salta. Es un desafío continuar con las expansiones de estos proyectos por el precio internacional de litio, es una realidad. Sin embargo, en Catamarca tenemos dos proyectos en construcción, en sal de vida y en mineral altiplano, en el proyecto Fénix, que continúan a diferente, si quieren, con diferente velocidad, pero que continúan ambos, priorizando el proyecto de sal de vida. Son decisiones difíciles, porque nos encantaría tener la misma velocidad en ambos proyectos, pero junto con el Estado, junto con las comunidades, con cada una de las partes interesadas en las provincias, uno tiene que comunicar estas decisiones y ver de qué manera seguimos. Arcadium es una empresa muy flexible, tenemos en Argentina casi 30 años de presencia, que eso nos permite navegar no solamente las condiciones del mercado, sino también las condiciones, que decimos, no subterráneas, sino la de la superficie, con lo cual tenemos mucha experiencia y confiamos en el país y las inversiones van a seguir. Ahora, no toda la industria del litio cuenta con la misma flexibilidad. Tenemos Spodumen en Australia, tenemos plantas de hidróxido en Estados Unidos y China, tenemos el litio metálico en Inglaterra, y eso nos da mucha flexibilidad, hace que nuestra estrategia de negocio y nuestra estrategia comercial se pueda adaptar a esta realidad. Entonces, tenemos un hedge, si podemos llamarlo de esa manera, con nuestros contratos con clientes desarrollados desde hace muchos años, que nos permite, de alguna manera, que el precio sea un poquito más alto que el que realmente se vende spot, y que de alguna manera justifica la reinversión y continuación de nuestro proyecto de expansión. Eso no significa que vamos a seguir livianamente con todos los proyectos de expansión en la medida de que el mercado no acompañe. Entonces, de nuevo, nuestra flexibilidad nos permite, nuestra experiencia nos permite continuar y tener estrategias comerciales que, con la ayuda del Estado, de las comunidades en otras partes interesadas, puedan no solamente mantener la producción argentina, sino aumentarla, pero es una realidad que el contexto internacional hoy no ayuda demasiado. El RIGI y herramientas como la Ley de Inversiones Mineras, que en el caso de nuestros proyectos sigue vigente, ayudan mucho a la factibilidad de esos proyectos. Es una realidad, yendo también a lo que preguntabas, que hay proyectos que, con los números actuales, no factibilizarían de la misma manera. Entonces, el RIGI y cualquier otra herramienta de estabilidad fiscal y jurídica que el Estado pueda brindar, va a ayudar mucho a que factibilicen esos proyectos. ¿Ahí ustedes están pensando en subirse al RIGI para...? Sí, nosotros vamos a aplicar al RIGI, seguramente, seguramente no, eso no es realidad, lo venimos hablando con Luis ya, para nuestras expansiones, tanto en Sal de Vida como en Mineral Tiplano, que son justamente los dos proyectos que tenemos en Catamarca hoy. Perfecto. Y decímela, hablabas del contexto internacional en tu conversación con la Casa Matriz, en este momento, en tu modelo, ¿pesa más? ¿Y en qué proporción esto, el desplome del precio del litio, más que la coyuntura argentina, que siempre tiene sus particularidades, y puede también ahí tocar alguna variable? Esa es una muy buena pregunta. Tuvimos una reunión con inversores la semana pasada en Nueva York, y el interés venía mucho más por el tema internacional y el precio y el contexto internacional y la estrategia de negocio, que intenté explicar rápidamente en estos pocos minutos, que en el riesgo argentino, ya me morí de alguna manera. ¿Por qué? Porque, bueno, es la única manera de factibilizar los proyectos. Con este precio, en Argentina hoy, para que se une idea, hay alrededor de 50 proyectos, contando exploración, muchísimo. Ahora, operativos, hay solamente tres en este momento, más los que contó Luis, que se van a sumar, porque no es fácil producir litio de grado de batería. No es fácil, la tecnología está, pero hay que saber utilizarla, hay que saber adaptar la tecnología a la salmuera que uno tiene, hay que saber conocer la salmuera. Hay muchas variables que hacen que sea tan complejo. Cuando uno va a una planta de producción de litio, se da cuenta por sí mismo, ¿no? Construir un lugar tan remoto, tan alto, como es la puna argentina, catamarqueña, salteña y jujeña, tiene sus dificultades para nuestros propios empleados. No es nada fácil. Los invito a una vez, ojalá todos tuvieran la oportunidad de estar siete días en la puna, durmiendo poco y con dolor de cabeza todos los días. Es algo que no es menor. Y eso hay que ponerlo también en los económicos de un proyecto, ¿no? Porque hace una empresa sustentable, una empresa responsable. No es solamente cómo está el precio del litio, sino las condiciones que podemos darnos a nuestros empleados, producir responsablemente. Hay muchas variables muy importantes. ¿Me prometen que es un minuto cada uno y hacemos la última vuelta? Con las proyecciones que hay sobre la minería en cada uno de lo que les toca. Desafío del minuto. Quiero tomar las palabras de Ignacio para hacer una reflexión general. Mirando el mapa mundial, Argentina comparte el famoso triángulo del litio con Chile y Bolivia. Tenemos dos características. La región, esa región tiene litio de salmueras. El costo de producción, Ignacio me corrige, del litio de salmuera es muchísimo más bajo que el costo de producción del litio de roca, que es el que tiene principalmente Australia, el gran producto del litio del mundo. Buena noticia, compartimos ese triángulo con solamente dos países. Mejor noticia es que tenemos, creo yo, la mejor política, una política podríamos llamarla de libre mercado para acceder al litio. Todo lo que hay que hacer es pedir una concesión en un terreno libre y se lo obtiene. No hay que asociarse con el Estado, que es la política chilena, y no hay que lidiar con una declaración de mineral estratégico como es Bolivia. Con lo cual la ventaja relativa global de Argentina, el litio, creo yo, explica el éxito que estamos teniendo y nadie está pensando cambiarla, así que todo debería ser una curva para arriba. Cierro. Gracias. ¿Qué proyecciones hay en Catamarca? Bueno, yo creo también que, como dice Luis, que el potencial que tenemos de desarrollo es bastante grande. Creo que debemos de aprovecharlos, debemos de generar las condiciones para que los proyectos se desarrollen, pero también tenemos que tener en cuenta que estos proyectos se tienen que desarrollar con mucho desarrollo local, con mucha generación de empleo en los lugares donde está inserta la actividad, y a partir de políticas de Estado, digamos, de políticas públicas, poder generar que no solo la mano de obra se utilice localmente, sino también se pueden generar proveedores de servicios, básicamente, que puedan ser conexos a la actividad, y eso, en el fondo, va a poder producir en un impacto que es muy superior a lo que terminan siendo la regalía o la parte impositiva, un impacto económico que queda en la zona donde la minería se desarrolla y, como le dije anteriormente, impulsa otros motores de desarrollo y que por ahí se van a mantener en el tiempo. Entonces, la clave de las políticas que llevamos adelante es políticas que hagan que los proyectos inicien, pero que los proyectos se desarrollen incluyendo la mayor gente de componentes locales, digamos, en empleo y en proveedores de servicios que generen ese círculo virtuoso que nos va a sacar, digamos, o va a poder desarrollar zonas de nuestra provincia que no tienen muchas otras posibilidades de desarrollo. Seguro. Arcadio Blitium, ¿qué planes tiene para el corto plazo? Para el corto plazo, bueno, lo que comentaba hace un momento, seguimos construyendo en Catamarca dos proyectos. Ahora, si te parece, tomo este último minuto para resaltar algo hacia el futuro y me parece resaltar el optimismo que todos tenemos. Esta coyuntura en el litio va a pasar, los fundamentos de la industria se sienten muy sólidos, si uno ve la demanda de autos eléctricos en el mundo y especialmente en China, sigue aumentando mes a mes, interanual, con lo cual los fundamentos están. Ahora tenemos que cuidar lo que tenemos, en línea con lo que decía Luis, que realmente es muy bueno, tenemos recursos de calidad, con costos de producción relativamente bajos en comparación con el resto del mundo y tenemos que cuidar la superficie, las condiciones que están arriba de la superficie y que son las que normalmente, no solamente en litio, en vaca muerta, en todas las industrias que generan mucho valor y que generan muchas aportaciones, vemos los grandes desafíos que tenemos como Argentina, cuidar el recurso, cuidar la superficie y no desaprovechar la oportunidad. Porque hoy la minería tiene un superávit comercial de 1.500 millones aproximadamente. Superávit comercial, básicamente, la diferencia entre las importaciones y las aportaciones, uno podría decir, es positivo 1.500 millones, no es nada. Si lo comparamos con Chile, no es nada. Nosotros tenemos una oportunidad mucho más grande de aumentar ese superávit comercial, no solamente para fortalecer la Reserva Blanco Central, sino para mejorar la vida de todos los argentinos, como decía el Ministro. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.